¿Qué es la reforma constitucional? ¿Qué es la reforma constitucional? ¿Qué es la reforma constitucional? El otro día estuvo aquí el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más o menos nos explicó de qué se trata esta reforma, pero ¿por qué era importante para ustedes, los senadores que la promovieron, sacarla adelante? Bueno, es sin duda, Leo, la reforma más importante desde la promulgación de nuestra constitución en 1917. ¿Por qué? Porque cambia la filosofía de la constitución. Nuestra constitución de 1917 otorgaba graciosamente los derechos a los ciudadanos, sus derechos fundamentales. De hecho se llamaban garantías individuales, ¿no? Que eran más bien los medios de defensa, no el derecho en sí mismo. Bueno, esta reforma, ya el Estado no otorga el derecho, simplemente reconoce que el ser humano, por el hecho de serlo, tiene unos derechos básicos o fundamentales que el Estado debe de respetar, promover y proteger. ¿Cuáles? Los que están en la constitución y los que están contenidos en todos los tratados internacionales que México ha suscrito. Y como México ha suscrito muchos tratados en materia de derechos humanos o que contienen derechos humanos, sobre todo en su época en cuando México no era democrático, quería ser farol de la calle cuando era oscuridad de casa. Y ahora se ha convertido este farol de afuera en un farol nuestro, doméstico, mexicano. Ahora, esos derechos son los típicos derechos civiles, libertad de expresión, libertad de manifestación, etc. Pero lo ampliaron, ¿no? Así es. A ver, ¿qué contiene? Son los derechos que están en forma de garantía, que ya no son garantías, sino son los derechos inherentes a la persona, y son todos los derechos que están en los tratados internacionales. Entonces, ¿cuáles adicionales? Te voy a mencionar algunos que te van a sorprender, seguramente. Candidaturas independientes, consulta popular, dos derechos políticos fundamentales reconocidos en el Pacto de San José y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscritos por México hace muchas décadas. Las candidaturas independientes ya están en la Constitución. Ya están en la Constitución porque están en los tratados y el artículo primero, ya reformado, con toda claridad dice, los derechos humanos se van a proteger en sus aspectos más amplios, estén en los tratados internacionales, en la Constitución o en el orden jurídico. Entonces, es muy importante saber que esta reforma es de derechos humanos, pero derechos humanos en sus distintas modalidades. Derechos civiles, derechos políticos, derechos laborales, por ejemplo, ahora que está este debate sobre la educación, sobre el Vester Gordillo y sobre todo lo demás, tenemos ya en el Pacto de San José, pero también en los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, la vida democrática en los sindicatos. En plenitud, derecho, por ejemplo, para elegir de manera libre y secreta, ya no a mano alzada, porque a mano alzada, pues finalmente es manipulación de las elecciones en las asambleas sindicales, rendición de cuentas, transparencia en los sindicatos. Por ejemplo, la toma de nota se acaba con esta reforma, porque ya no podrá ni suspenderse el registro, ni cancelarse por virtud de un acto de tipo administrativo, así lo dice el tratado. Pero entonces me parece, senador, que a través de esta reforma cambiaron varios aspectos que estaban pendientes en la Constitución. Esa es la virtud de esta reforma. Hay muchas cosas que no hemos podido sacar adelante, el caso de las candidaturas independientes, en materia de reforma política, que por virtud de esta reforma, quedan aprobados. Esa es, digamos, la enorme trascendencia que tiene esta reforma, y no solamente eso. Tiene además, por ejemplo, el hecho de que en materia de suspensión de garantías, es decir, cuando hay un conflicto de carácter social, que atenta contra la estabilidad política, que se pueden suspender garantías bajo determinado procedimiento, hoy no se pueden suspender nunca el ejercicio de ciertos derechos. ¿Como cuáles? El derecho a la vida. Por cierto, por vez primera en la Constitución, está inscrito el derecho a la vida en el artículo 29 de la Constitución. Y por cierto, también está reiterado en el Pacto de San José y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Va a ser un tema de enorme debate. Por lo del aborto, ¿no? Porque en el Pacto de San José, lo dice con toda claridad, se debe respetar la vida desde su concepción. ¡Ah, caray! Ahí dejo nada más ese tema. ¡Guau! Eso sí va a generar mucha polémica. Por supuesto, pero por ejemplo, hay otros derechos. El derecho a la protección de la familia. Y sé que son temas de enorme controversia, pero ahí está en el Pacto de San José, igualmente. Entonces, viene un nuevo orden jurídico, Leo. A ver si lo digo bien y de manera resumida. Es un orden jurídico nuevo, mucho más avanzado del que tenemos domésticamente en nuestra Constitución antigua. Es un derecho tan de frontera como el que más, en el Estado más democrático o más moderno, el que tienen esos ciudadanos. Hoy en día lo tenemos los ciudadanos en México. Y lo tenemos además como protección, no solamente desde el aspecto formal o normativo. No, los tribunales están obligados, los tribunales federales, a conceder los amparos por violaciones a los derechos humanos contenidos en la Constitución y contenidos, aquí está lo importante, en los tratados internacionales que México ha suscrito. A ver, déjeme ponerle un ejemplo, senador. En cuanto se abra el registro para candidatos a la Presidencia de la República, el IFE abre ese registro. ¿Puede un ciudadano ir a pedir registro como candidato independiente? El procedimiento sería tan sencillo como esto. Juan Pérez quiere ser candidato independiente, va al IFE. Si el IFE no lee correctamente el Pacto de San José... ¿Le van a negar el registro? Le van a negar el registro. Ok. Y esta, Juan Pérez, se va a un tribunal federal y en base al artículo 103 de la Constitución solicita el amparo y la protección del Estado mexicano para que se le respete su derecho fundamental no solamente de elegir, sino de ser electo. Fíjese nada más. O sea, el caso de Castañeda, con eso está... Castañeda hubiera, hace seis años... Hubiera ganado su amparo. Hubiera ganado su amparo y le hubiera tenido que registrar el IFE. Por supuesto que sí. Por supuesto. Esta es la trascendencia de la reforma. Mira, yo he tratado de decirlo de muchas formas. Sí, sí, sí. Y no los hemos pelado, ¿eh? Otro derecho. Sí. El derecho de la rectificación. Es decir, hemos venido discutiendo el derecho a réplica... De réplica, sí. ...en todos los foros, pero no hemos podido llegar a un acuerdo. Ahí está, en el Pacto de San José. Derecho a la rectificación. Si alguien es mancillado en su nombre, en su honor, en su dignidad, por información falsa... Sí. ...o por información que le agravie, es decir, que le infiera un agravio, un perjuicio... ...puede uno pedir su derecho de rectificación. Ahí está, en el Pacto de San José. Pero otra vez, iría, digamos, vendría, podría venir aquí a Televisa a pedir su derecho de rectificación. Televisa, pues, le puede decir sí o no. Y si le dice que no puede ir con un juez y pedir una... Tiene que haber un acto... De autoridad. De autoridad. Ah, ok. Entonces, se iría, digamos, a la autoridad competente, que es la Secretaría de Gobernación. Oye, Gobernación, se dijo esto de mí, que no es cierto, y me afecta en mi honor, en mi dignidad, etcétera, en mi honradez, lo que fuera. Y la Secretaría de Gobernación le dice que no, entonces se va. Y se ampara. A un juez federal se ampara, y el juez federal tiene que darle curso a la rectificación... ...de ese hecho que afecta el honor, la dignidad, o lo que fuere. Regresando al tema de los derechos políticos, esto le abre a los ciudadanos la posibilidad de ir a un tribunal en materia electoral, que antes estaba cerrada. Así es. ¿Es correcto? Así es, pero no por la vía de la cuestión electoral. Estamos hablando... De los derechos. De derechos humanos. Humanos, o sea, de los derechos políticos. Yo tengo el derecho de votar y de ser votado. Es un derecho fundamental, un derecho humano. Considerado como derecho humano en la vía de los tratados, de todos los tratados, así lo considera. Ya está definido y por lo tanto los tribunales mexicanos lo tienen que proteger por la vía del juicio de amparo. Ahora, esta cuestión del derecho a la vida, eso va a causar mucha controversia, senador, porque ya hay entidades federativas como el Distrito Federal donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal. Y yo me acuerdo que se trató de parar esa ley, buscando el derecho a la vida, y nunca encontraron el derecho a la vida en la Constitución. Porque no estaba en la Constitución. Sí, bueno, lo encontraron ahí en el 123 metido, pero la Suprema Corte no lo tomó. Ahora, a la postre que se pone esto, puede venir una avalancha de demandas en contra de... Va a venir una discusión fuerte. Ahora, también debo decirte que en ese caso hay una interpretación restrictiva por parte del gobierno respecto de esa disposición en el Pacto de San José. Yo no tengo duda respecto al derecho a la vida. Sí, sí, pero es una postura personal, ¿no? Bueno, no, no, pero desde el punto de vista, digamos, de los tratados. Sí. Sin embargo, y por supuesto que también mía, pero lo que yo creo que va a ser una discusión fuerte es ¿desde cuándo? ¿Me explico? Sí. Y ahí el Pacto de San José dice, desde su concepción, hay una interpretación por parte del gobierno mexicano que restringe y que dice que eso lo debe decidir Estado por Estado. Y es efectivamente lo que ha acontecido. Pero va a ser una discusión. Otro nuevo derecho. A ver, venga. En caso de una aprehensión ilegal o de una condena que luego se anule por un error judicial, la víctima, el agraviado, tiene derecho a rectificación. A ver, a ver, o sea, el que lo agarró la autoridad y lo soltaron. A ver, un ministerio público, un juez, dicta un orden de aprehensión que resulta ilegal por los motivos que fueren. Correcto. Se le tiene que indemnizar. Reparar el daño. ¿De manera monetaria? De manera monetaria, sí. Para restablecer a esa persona su Estado original y si no se puede, hay que pagarle. O sea, este caso que vimos en presunto culpable, Toño, Toño Zúñiga. Sí, por supuesto. Esa rectificación es una indemnización. Son derechos nuevos. Por eso digo, mira, te estoy dando solamente algunos ejemplos aislados. No, pero esto va a cambiar el juego, ¿eh? Y si tú quieres, un poco desordenados. Sí, sí, sí. Pero simplemente para fijar tu atención y de quien nos está viendo, que hay un nuevo orden jurídico vigente en México por virtud de la reforma en materia de derechos humanos. Y no te he hablado de otras cosas, por ejemplo, que ahora en materia de política exterior, el gobierno mexicano tiene que promover y defender los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Cuba, que siempre había un debate, que si había que votar de una manera o de otra en los foros internacionales, cuando se debatían derechos humanos de Cuba o de otros países, pues México siempre andaba dubitativo. Sí, sí. Pues ahora ya no va a poder tener, digamos, esas dudas. Tendrá que siempre votar a favor de los derechos humanos. Lo que promueva, lo que proteja y lo que sea más conveniente para esa protección. Siempre. Entonces, por ejemplo, pues eso cambia la política exterior del país. Es decir, estamos hablando ahorita de política interior, pero también tiene una traducción en política exterior. E igualmente, por ejemplo, en violaciones graves en materia de derechos humanos, por ejemplo, los casos de Marín, el caso de Ulises Ruiz, Oaxaca. Bueno, ahí cambió todo el procedimiento, ¿eh? Bueno, pero por virtud de la reforma, esta facultad, que antiguamente la tenía la Suprema Corte de Justicia, ahora la tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí. Violaciones graves. Sí. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investiga. Si tiene méritos el asunto, lo lleva con un juez hasta darle causa penal y el funcionario va a acabar en la cárcel. O sea, digamos, el caso de Lidia Cacho con el gobernador Marín, eso lo hubiera... Todos los casos que fueron una enorme frustración. Sí, sí, sí. Se hizo una expectativa alta y después simplemente se dejó un lado. Porque la Suprema Corte estaba mal esa facultad de investigación, ¿no? Así es, ahora te voy con los otros casos. En caso de las recomendaciones, que estas se dan, pues que a Sedena, que a la Procuraduría, que a Gobernación, etc. Sí. Si las secretarías o el funcionario no las aceptan, primero tienen que fundar y motivar el por qué no son aceptadas esas recomendaciones. Además, tienen que publicar su negativa. Y el Senado los puede mandar llamar para comparecer y que expliquen, digamos, de una manera amplia, por qué no están de acuerdo. ¿En audiencia pública? En audiencia pública. Entonces, digamos, la presión ya va a ser, pues, cada vez más alta cuando alguien quiera negar una recomendación. Exacto. Cambian muchas cosas. Por ejemplo, los organismos de derechos humanos de los estados, que muchos de ellos son los arietes de los gobernadores, para decirlo con toda claridad. Sí, sí, sí. Bueno, hoy en día van a tener que tener autonomía de carácter constitucional y los presidentes van a poder solamente ser nombrados mediante consulta pública. No, bueno. Es decir, cambia totalmente las cosas. El juego cambia... El artículo tercero de la Constitución cambia en todo lo que es el sistema educativo. Tendrá que tener la concepción de derechos humanos para que los educandos, los niños y las niñas, desde los primeros años, sepan cuáles son sus derechos humanos para que los puedan conocer, promover y defender. No, bueno, importantísimo. Ya me están presionando que nos tenemos que ir a corte. Muy bien. Aguántenme un momentito porque sí le quiero preguntar al senador... Con mucho gusto, Leo. ...Santiago Krill. ¿Cómo vio el Thornton tricolor que pasó encima del PRD y del PAN el domingo pasado? Mira, como político yo estoy obligado a ver las realidades. No esconderlas. No minimizarlas. No tratar de poner a un lado. Y para mí, ¿qué me dice la realidad? Que no nos fue bien. Y que tenemos que aprender de esa realidad. Es decir, de esos resultados. Y para mí, una de las moralejas más fuertes que me convoca es a empezar a tiempo. Yo creo que una de las cuestiones que nos pasó particularmente en el Estado de México es que empezamos tarde, retrasados. Que le apostamos a las alianzas demasiado sin tener un plan B. Es decir, un plan de salida que nos hubiera permitido también defendernos de una mejor manera. O sea, no lo hicimos y por eso yo lo que estoy pidiendo en el proceso interno del partido... Para la presidencia. Es que empecemos a tiempo, Leo. O sea, si lo estamos viendo lo que aconteció en el Estado de México y en los demás estados... Pero se van a aguantar, senador, hasta la tercera semana de diciembre. Y no solamente eso. El proceso interno formalmente concluiría el 18 de febrero del año 2012. O sea, usted lo que quiere es que se adelante. Por supuesto. Y ya. Que se adelante y... Digo, ¿por qué? Porque ya sabemos que Peña Nieto va a salir con... Digo, a menos de que pase alguna cosa muy extraña. Y que López Obrador va a ser el candidato izquierda y Peña Nieto el del PRI. El que falta es el de ustedes, senador. Por eso, mira, otra vez. La política es de realidad. Sí. Tenemos que ver las cosas que son, no las que quisiéramos ver. Y en los hechos hay dos partidos. Los dos partidos de oposición ya tienen en los hechos sus candidatos. Totalmente. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, los panistas, para que este proceso de dos cosas. Un fortalecimiento en la unidad nuestra, porque eso es clave. Si no hay unidad en el partido, todo lo demás es literatura. Bien, teniendo unidad, que podamos contar con un liderazgo muy fortalecido, antes de que cierre el año. Yo estoy listo, estoy decidido, determinado a buscar ser ese liderazgo. Y además quiero serlo porque yo veo un México adelante. Un México que va, digamos, a abrir una nueva etapa. Quiero estar ahí, tengo una visión clara, profunda, del problema de la seguridad, del problema de la economía, de los asuntos de la política, en esta nueva visión de los derechos humanos. Hay muchas cosas que hacer y que dar. Por eso quiero estar ahí, Leo. No, pues muchas gracias, senador. Espero que sea la primera de muchas visitas aquí. Es la hora de opinar. Muchas gracias. Muchas gracias, el senador Santiago Krill. Y bueno, pues sí, es que sí se están tardando, caray. ¿No? Adelante. Esa es la palabra de hoy. Adelante, México. Gracias, gracias, Santiago Krill. Después de un corte regresamos a el tema que estamos debatiendo a lo largo de la semana y que tiene que ver con estos escándalos de los futbolistas de la Selección Nacional de Fútbol. Y bueno, les recuerdo que también pueden enviar comentarios a mi Facebook. Regresamos en un momento más. Muchas gracias.